Hola, ¿cómo están? Bueno, este es un día muy especial. Quiero compartirlo con ustedes. La Fundación Sonia Robert nos ha galardonado con el premio Anas del Valle, un premio de prestigio internacional, y me ha designado como Miss Compromiso. Aquí me ha llegado el diploma, que dice Galardon Internacional Ana del Valle, entrega el presente diploma a la Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri, por su labor trascendental como hacedora en la sociedad contemporánea. Miss Compromiso, máximo reconocimiento a mujeres y hombres hacedores otorgados desde el año 2005 de manera ininterrumpida. Rosario, 2020. Sonia A. Robier, Presidenta de la Fundación Roberto Robert, mentora del galardon internacional. Ana del Valle, Fundación Roberto Robert. Bueno, sin duda esto es un gran honor recibirlo, sobre todo por lo que ello implica, Miss Compromiso. Ustedes saben de mi compromiso desde el inicio de esta Fundación para con ustedes, que no sabe de fronteras, que no sabe de idiomas, que no sabe de raza, que no sabe de partidos políticos, que no sabe de otra cosa más que de la empatía y la salud. Así que para mí es muy importante haberla escuchado a Ana, a Sonia decir todo lo que significa este galardón, Ana del Valle, que como ella bien dice, no es un premio porque acá no competimos con nadie. Es un reconocimiento, un galardón que se da al trabajo diario, al trabajo que venimos haciendo y como mucha gente que lo viene haciendo y como tantos premios que se han recibido a lo largo de estos 15 años de este premio que se está entregando. Por supuesto, quiero compartirlo con mi familia, quiero compartirlo con mis médicos, que sin ellos no podría estar haciendo este hermoso trabajo que amo. Quiero compartirlo con mi equipo, con el equipo de la Fundación y quiero compartirlo también con ustedes, porque ustedes son quienes reciben a diario todas nuestras notas, todo nuestro cariño, todo nuestro respeto, toda la información que podemos llevar en esta época de pandemia y en épocas normales. Ustedes saben que en esta época de pandemia yo me estoy dedicando muchísimo al tema de la salud mental mientras dure la pandemia y la post pandemia. Así que es un trabajo que me tiene abocado con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho cariño hacia ustedes, porque considero que la información es algo necesaria, considero que la información es algo vital, pero que la información tiene que ser veraz, como todo lo que ponemos en nuestras páginas y en nuestras redes. Así que muy, muy contenta, muy feliz por haber sido galardonada con el premio, con el galardonada Ana del Valle, como mis compromisos. Así que creo que es el el premio o la palabra que más siento, que me llenó al corazón y que me llegó al alma. Así que muchas gracias Sonia Robert, muchas gracias a la Fundación Robert. Somos todas mujeres hacedoras y hombres hacedores y lo compartimos con vos, que también sos una hacedora desde tu lugar y nos acompañas todos los días a poder hacer un poquito más. Gracias Sonia, gracias a todos y feliz por este galardón de los 15 años de Ana del Valle.